Bueno, señores, la polémica por las acusaciones contra el hermano de Joan Sebastián y en contra de Cuauhtémoc Blanco sigue dando de qué hablar. Ahora el exfutbolista ha abierto la boca nuevamente para defenderse como era de esperarse. Claro, pues es que esto está muy fuerte y además estuvimos con él y le mandó muy fuertes palabras al gobernador de Morelos. Vamos a ver lo que dijo Cuauhtémoc Blanco. Estuvimos con Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, Morelos, donde festejó el Día de Reyes partiendo roscas con los trabajadores del ayuntamiento y regalando juguetes a niños del municipio que preside. Allí aprovechó para defenderse de los ataques del gobernador de Morelos. Le quiero decir al señor Capella que cuando hable de mí que hable con respeto. Lo único que le pido y en lugar de ponernos a pelear, que hay que ponernos a trabajar por el bien de los ciudadanos. Cuauhtémoc, como nuevo presidente municipal de Cuernavaca, está muy interesado en la seguridad de sus ciudadanos porque al parecer la vida está un poco peligrosa por esos lugares. Yo se lo he manifestado al señor gobernador, que trabajemos en conjunto, que trabaje en la policía municipal con el mando único. Yo se lo he repetido muchas veces, yo no tengo ningún inconveniente que esté el mando único, pero realmente no ha funcionado como lo han manifestado los ciudadanos. Y eso es lo más importante, que nos sentemos, que lo practiquemos, tanto como él con su mando único y con mi policía municipal, tratar de bajar la delincuencia aquí en Cuernavaca. Por otra parte, Cuauhtémoc quiso agradecerle públicamente a Federico Figueroa, porque declaró que no conoce personalmente a Cuauhtémoc, ni tiene relación alguna con él, como asegura el gobernador de Morelos. Mira, como ya lo he repetido muchas veces, yo soy una persona muy sana, muy transparente, y la verdad a mí me duelen esas declaraciones, pero qué bueno que lo aclaró, en verdad se lo agradezco. No hay dudas que nuestro amigo el futbolista ya está muy de lleno en la política y seguramente también es muy conocedor del deporte. Eso sí, en cuestiones de farándula y espectáculos habrá que darle unas clasecitas, porque él todavía cree que Federico Figueroa es hijo de Joan Sebastián y no su hermano. Eso sí, tampoco al nuevo presidente municipal de Cuernavaca le pregunten de su vida personal, porque miren ustedes lo que respondió cuando quisimos saber si es cierto o no que está esperando nuevo bebé. Ay, eso no me gusta hablar. Ándale. Bueno, pero es prueba de que no lo conoce, porque no sabe ni quién es su papá, ni de dónde salió. Estábamos diciendo que seguro que está confuso o con Juliáncito, que es el hijo que tuvo Joan Sebastián con Maribel, o con José Manuel Figueroa, que a lo mejor también uno de los conciertos que Joan Sebastián estuvo, estuvieron juntos, a lo mejor sí se sacó la foto, porque si no es que tengo la foto con él y todo.